Él es el arquitecto y diseñador mexicano más vanguardista e importante del país. Formado en Ciudad de México, San Francisco, Chicago, Milán y Venecia. Se encuentra inmerso en investigaciones relacionadas con neuroarquitectura. Trabajando con investigadores de todo el mundo. Y su sueño es diseñar espacios que promuevan la felicidad. Desarrollando arquitectura para sanar el alma. Es fundador, socio y dirige la firma internacional de arquitectura SPACE. Recibamos en el escenario del FBS a Juan Carlos Baumgartner. FBS Gracias, gracias a John y a Fer por la invitación. Voy a hablarles de cosas menos deprimentes que lo que les ha platicado John. Además, alguna vez un amigo diseñador me decía que la única manera de ser un buen diseñador es que tengas un cable cruzado en la cabeza. Si hoy llega alguien y me dice, te invito a diseñar un vaso, me emocionaría muchísimo. A pesar de que posiblemente ya se inventaron todos los vasos que se pueden inventar. Y en el mundo hay millones de vasos. Y no sé siquiera si podría ser un vaso que valiera la pena. Pero la emoción de tener la oportunidad de inventar, de diseñar un vaso, me traería muchísimo placer. Antes, cuando no doy pláticas en foros de arquitectura, siempre me gusta dar una acotación breve. Mi práctica en el día a día de lo que como y de lo que come mi despacho, no es teoría, no es investigación, es ejercer mi profesión. Somos una firma de diseño y arquitectura, hacemos proyectos en cerca de 20 países, en ciertas especialidades. En la especialidad, por ejemplo, de corporativo, hemos diseñado 6 millones de metros cuadrados de oficinas en América Latina. Esto lo digo porque no voy a volver a hablar de proyectos, ni voy a enseñar imágenes de lo que hacemos. Y voy a hablar del otro sombrero que tenemos en el despacho, que es así la parte teórica y la parte de investigación. Pero que en muchas ocasiones, si no sabes, parecería que es mera teoría o completamente académico. Y que no se aplica en el mundo real y que nadie lo está haciendo. Porque hay algunas cosas que inclusive de repente empiezan a sonar como ciencia ficción. No es ciencia ficción, lo aplicamos y tenemos clientes que nos pagan para hacer arquitectura basada en estas teorías. De lo que les voy a hablar es de la relación que existe entre el entorno construido, la arquitectura y el dolor. Arrancando primero por nuestro cerebro. Por muchísimas décadas, el cerebro del ser humano se ha visto como una especie de caja negra. Sabíamos hasta recientemente poco tiempo que si estimulabas al ser humano y el cerebro en particular de cierta manera, pues tenías una serie de consecuencias. Y entonces, hace algunas décadas surge el psicoanálisis, la psicología y empiezas a analizar literal como una caja negra en nuestro cerebro. No sabíamos qué pasaba adentro, pero sabías que si le hacías ciertas cosas afuera, cambia más comportamientos o sucedían ciertas cosas como consecuencia. Hasta hace poco que la tecnología empezó a generar herramientas, principalmente de imágenes, que nos empezaron a permitir entender un poco más qué sucede en esa caja negra. Lo que ha generado la neurociencia en posiblemente las dos últimas décadas es más conocimiento del ser humano y de cómo funciona nuestro cerebro que lo que habíamos logrado hacer en cerca de dos mil años. Y esto es para una niña en la oficina que siempre que decimos algo así, que suena muy rápido, siempre dice piénsalo más despacio. Pero esto es para pensarlo más despacio. O sea, en 20 años, o sea, la mayoría de los que estamos aquí, bueno, hay algunos jóvenes que posiblemente no, pero cuando yo fui a la escuela, lo que me explicaron de cómo funcionaba el cerebro, pues la mayoría de lo que me dijeron son mentiras o leyendas urbanas o verdades a medias. La gran mayoría de las cosas que aprendimos si fuiste a la escuela, es más, muchos de los que están enseñando mis hijos en la escuela hoy, de cómo funciona el cerebro, percepción, memoria, etcétera, están bastante alejadas de la realidad. Hay dos mil años comprimidos en 20 años. La neurociencia es, yo creo, una de las herramientas que debería ser obligada para todos los que vamos a hacer algún tipo de profesión relacionada con el ser humano. Y esto hasta cierto punto, pues creo que somos casi todos. Pero particularmente los que diseñamos, tendríamos que empezar a cuestionarnos por qué de entrada la neurociencia empieza a dar una visión distinta o una nueva definición de qué es en realidad un ser humano y cómo funcionamos. Para darles un ejemplo antes de meternos ya un poquito más denso en este tema y regresando a una de las pláticas de un inicio, ¿quién de ustedes cree que se puede cambiar el pasado? Depende del foro, hay algunos que encuentro gente más cucu y levantan más la mano, pero en foros normales la gente piensa que uno está loco cuando le dices que puedes cambiar el pasado. Recientemente empezaron a hacer investigaciones de cómo funciona la memoria y esto es como un paréntesis al lado de lo que estamos platicando para que entiendan como el poder que tiene empezar a descubrir de verdad cómo funcionamos. Lo que se empezaron a dar cuenta es que la mayoría de las personas y por décadas, por muchísimo tiempo, asumíamos que la memoria era una especie de PDF, no, tus memorias, que guardas en algún cajón ahí en tu cabeza y que cuando quieres recordarlo, pues agarras ese PDF, lo ves idéntico que es el PDF y lo vuelves a meter en el mismo cajón. Esto no haría mucho sentido con lo que nos decían en la mañana de cómo nos contamos historias, porque el PDF no se modifica y entonces no te cuentas muchas historias con eso. Pero resulta en lo que se empezaron a dar cuenta, y voy a sobresimplificar, pero es un poco más complejo que eso, pero tus memorias en realidad no son un PDF, son un archivo editable. Son más parecidas a un Word, a un Excel o un PowerPoint, cualquiera de los archivos que más cómodos se sientan. Y lo que hace tu cerebro en realidad es que cuando tú quieres recordar algo, jalas ese archivo, lo modificas cuando lo estás viendo, porque no es PDF, es editable, y dependiendo en gran medida de tu marco cognitivo con el que te encuentres en el momento, tu estado de ánimo, las circunstancias en las que estés, tú vas a tamizar, modificar, vas a contarte historias alrededor de ese archivo, pero lo más interesante de todo es que ese nuevo archivo va a sustituir a lo original. Todos, todo el tiempo, estamos cambiando el pasado. Ahora lo hacemos sin conocimiento y lo hacemos más como víctimas de nuestra situación que conscientemente. Pero nunca te acuerdas de algo como sucedió, siempre te acuerdas de esa cosa como te acordaste la última vez que te acordaste de ella, hasta que la vuelves a recordar y en ese momento la vas a volver a modificar. Esto ha llevado a un extremo en Estados Unidos a la gente que regresa de la guerra. Les hacen recordar, para reducir los tramas posguerra, por ejemplo, les hacen recordar momentos traumáticos y artificialmente estimulan ciertas partes del cerebro de manera eléctrica para generar artificialmente un marco cognitivo positivo y lo que terminan haciendo es reducir los traumas que tienen las personas que regresaron de la guerra. Porque al final del día, los traumas es otra vez la historia que te cuentas, que podrías modificarla con el marco cognitivo. Este es uno de los descubrimientos que hay miles y miles y posiblemente es casi imposible llevarle el ritmo a lo que está surgiendo de neurociencia que nos empieza a dar una luz de por qué debería ser tan importante entender esto. No solo para salir y hacer mejor marketing o mejor empresa o entender mejor tu target y venderle mejor, pero posiblemente para ser una mejor persona y más feliz en tu día a día y ayudar a educar mejor a nuestras siguientes generaciones. Desde que tengo memoria, cuando yo estudié arquitectura, por azar desde el destino, estudié en la UNAM, terminé, la verdad es que había un rumor en la facultad de arquitectura que había niñas más guapas en psicología y dos amigos y yo dijimos, pues, ¿qué estamos haciendo acá? Vámonos a psicología. Y en tiempos que teníamos ahí libres, pues, nos íbamos a psicología a ver si es cierto que estaban las niñas guapas allá. Y de repente, de casualidad, terminé entrando a psicología ambiental. Y un psicólogo que se dedicaba a estudiar el ambiente y el impacto en el ser humano, pues, de repente, me voló la cabeza con lo que decía. Y este tipo, sin ser arquitecto, tenía más nociones de arquitectura, de lo que me interesaba, que era relación con el comportamiento humano. Y entonces regresé a la facultad de arquitectura a decirles, oigan, no, ya quítenme estructuras. Voy a contratar un estructur, me vale borrar las instalaciones, las estructuras, todas esas cosas aburridas. Cálculo, me encanta, tenme filosofía y quiero estudiar psicología. Y que, obviamente, no me hicieron mucho caso. Pero desde ese momento estaba yo muy preocupado por la relación con comportamiento humano. Y llevo, en mi carrera profesional, veintitantos años, que ya que fui libre del esquema de la universidad, pues, ya pude hacer lo que se me diera la gana. Y entonces, ya he armado en mi vida mi propia currícula. Yo pensé que odiaba la educación y, en realidad, lo que odiaba era el sistema y me encanta emprender. Y entonces he armado veintitantos años de currícula en la que he ido picando de distintas cosas hasta recientemente estudiar una maestría en neurociencia cognitiva. Y en este viaje, pues, de alguna manera, tengo tres conclusiones importantes relacionadas con psicología y con neurociencia. La primera, estamos llenos y somos el resultado de feedback loops. Y esto es sumamente importante porque no somos, como dirían los americanos, the end result. No somos el resultado final. Y un chorro de cosas no lo son. Casi todo lo tienes que ver como un loop. Y es parte de un loop. Uno de los loops más potentes es, yo creo, la cultura. Y la cultura la hemos visto históricamente como el resultado de la sociedad. Pero en realidad creo que la cultura es más un pedazo de un feedback loop. O sea, nosotros construimos cultura, pero en realidad la chamba más importante de la cultura es que nos construye de regreso. Y entonces, con esa cultura que nos construyó de regreso, yo salgo al mundo y construyo otra vez cultura y me construyo de regreso. Y esto lo puedes ver aplicado a hábitos, lo puedes ver aplicado a un chorro de cosas. Es, lo tengo tatuado, la mano de Escher dibujando la mano de Escher. Todos nosotros somos la mano de Escher dibujando la mano de Escher. La arquitectura y los objetos que diseñamos, tendríamos que entendernos como parte de este loop. Yo construyo, y lo decía Winston Churchill, yo construyo arquitectura y después la arquitectura me construye de regreso. El siguiente es que nuestro superpoder es la capacidad de construir sociedad. Somos animales sociales y ese es nuestro gran, gran superpoder. Y la tercera es que el espacio no es ajeno a nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años me asocié con un laboratorio de neurociencia en Canadá. La razón por la que estudié neurociencia fue porque primero me asocié con un despacho o con un laboratorio. Y en juntas con el laboratorio, pues yo venía muy naif con planes de cómo podríamos hacer investigación y después no entendían ni qué decían los neurocientíficos, su lenguaje, las trabas que me ponían. Yo decía, estos güeyes, todo lo ven complicado, no entiendo nada de lo que están diciendo, no entienden lo que yo digo. Si ustedes creen que el mundo de la arquitectura es un mundo como medio ajeno al mundo real en el que vivimos en una burbuja, esos güeyes están peores. Los científicos, eso sí, no hablan con nadie, no les entiendes nada. Y entonces dije, bueno, pues tenemos que de alguna manera construir un puente. Pero una de las investigaciones que empezamos a hacer fue relacionado alrededor de un concepto que se llama neuroplasticidad. Y neuroplasticidad ya tiene algunas décadas que se inventó. Es esta idea de que tu cerebro cambia todo el tiempo. Entonces la siguiente vez que te peleas con alguien y si tienes una pareja necia y te dicen no voy a cambiar, pues es mentira. Posiblemente no quiere cambiar y posiblemente le va a costar trabajo, pero resulta que tu cerebro todo el tiempo está cambiando. Hay dos cosas que son mitos del cerebro. Una es neurogénesis. Tu cerebro genera nuevas neuronas continuamente. Decae un poquito con la edad, pero nuestro cerebro continuamente está generando neuronas. Las dos cosas que más detonan como generas de honoras es hacer ejercicio y arquitectura estimulante. Entonces la arquitectura no solo puede hackear tu mente de una manera superficial, puedo producir más neuronas en tu cerebro dependiendo de cómo está diseñado el espacio. Pero la neurogenesis lo que hace es si yo te pongo y es parte de lo que hicimos, si yo te pongo sentado en un laboratorio, te conecto un EGG que es un electroencefalograma en el cerebro, un casquito con un chorro de cables y te doy un lápiz, tu cerebro le toma menos de un segundo, recablearse y lo ves gráficamente y qué es lo que hace tu cerebro con eso es que se apropia del lápiz. Y entonces lo interesante de esto es que y esto lleva ya varias décadas hablándose, tu cerebro empieza a hacer una cosa que se llama embodiment, que es literalmente corporizar los objetos para pensar con los objetos. Esto se llama embodiment porque tu cerebro no podría utilizar un objeto de una manera espectacular. Si ustedes ven a un violinista tocar el violín increíble, la única manera de que ese tipo toque el violín así es que su cerebro no sepa distinguir dónde termina él y dónde empieza el violín. Y esta es una de las grandes herramientas que tenemos. Pero para lograr esto hay un paso anterior que se llama este embodied cognition. Embodied cognition es la capacidad que tenemos de pensar no sólo con el cerebro sino pensar con el cuerpo. Y esto seguramente ya lo han escuchado no es nada nuevo tenemos en las tripas tenemos neuronas hay quien argumenta que tenemos más neuronas en las tripas que inclusive en el cerebro pensamos con todo el cuerpo. O sea, tu piel no le manda información a tu cerebro así rough así como la agarró sino que tu piel empieza a procesar información y le manda a tu cerebro información medio procesada. Y estos son los científicos le llaman estos tres componentes el sistema cognitivo. Pensamos con el cerebro que es allá evidente con el cuerpo y con las herramientas o espacios que utilizamos. Si yo agarro y los pongo a ustedes en un salón y bajo el plafón lo que veo en el escáner es que pasa la activación de la parte frontal del cerebro del córtex prefrontal donde está el yo donde está la parte lógica matemática secuencial pasa esa actividad se activa mucho más esa parte del cerebro. Si yo elevo el plafón la actividad del córtex se va hacia el centro y entonces empiezo a fomentar pensamiento creativo conexiones daydreaming etc. A través del espacio yo puedo modificar la actividad cerebral de una persona con un movimiento tan sencillo como cambiar la altura de un plafón y esto es posiblemente una de las cosas más importantes que se ha descubierto recientemente los límites de tu cerebro no están ni siquiera en tu cerebro no están en tu cuerpo los límites de tu cerebro normalmente están en los objetos y en los espacios que te rodean en este entendimiento con estos descubrimientos tendríamos que empezar a cuestionar la propia definición de qué es el espacio y si yo veo las definiciones de arquitectura o de espacio tradicionales le corrupusieron un arquitecto francés muy conocido decía que la arquitectura eran bellos objetos bajo la luz la verdad es que bellos objetos bajo la luz me queda muy corto para cuando estoy hablando de cognición de hackear tu cerebro de modificar cómo está cableado allá renta en la caja negra de la que hablábamos bellos objetos bajo la luz no me sirve la neurociencia posiblemente va a cuestionar la propia definición de qué es arquitectura con cosas que a la mayoría de mis colegas nos ponen muy incómodos o sea cuando llevas dos mil años hablando de esta lucha entre estética y función cuando llevas dos mil años en definiciones similares a las de Le Corbusier o Mies de Les Ismore cuando llevas dos mil años pensando que solo hacemos objetos que en el mejor de los casos habitas pues llegar a decir que en realidad lo que estamos haciendo hackea tu mente y es una extensión de tu cognición pues ni siquiera vamos a tener la mayoría de los arquitectos las herramientas para poder establecer ese tipo de diálogos y aquí es donde entra esta nueva disciplina que desgraciadamente va atrasadísima comparado con neuro slash lo que quieran en marketing neuromarketing lleva años haciendo muchísimos ejercicios experimentos metiéndole dinero el experimento de MRI esta resonancia magnética estos equipos carísimos más grande del mundo o sea el estudio de MRI más grande del mundo es para marketing no es para cáncer no es para ninguna otra cosa que uno pensaría que podría ser más importante es de marketing si uno hace 10 años googleaba neuroarquitectura salía creo que un libro y la mayoría de las cosas eran hablando un poco más de feng shui o medio de magia o sea no era nada de ciencia ni nada del empalme entre estas dos disciplinas y la teoría de lo que deberíamos llegar rapidísimo a una conclusión es que el poder de la arquitectura es tan grande que si supiéramos un poco más y estuviéramos utilizando conocimientos más recientes del ser humano y su comportamiento la arquitectura tiene la capacidad de sanar y esa es posiblemente la pregunta más importante que tendríamos que hacer la arquitectura que estamos produciendo allá afuera con la que estamos rellenando el mundo de line o lo que están haciendo en cualquiera de estos países ¿tiene la intención de sanar en algún punto? porque el otro problema es que si no tiene los conocimientos de cómo hacerlo lo que termina sucediendo es que la arquitectura también puede dañar y desafortunadamente yo hoy en día veo mucho más arquitectura haciendo daño que arquitectura sanando y es más si ustedes ven las certificaciones internacionales de sustentabilidad o las certificaciones internacionales de wellness la gran mayoría lo que tratan de hacer es que la arquitectura no haga más daño pero no tratan de sanar o sea no hay una certificación en la que digas la gente va a llegar a este espacio y va a salir mejor que como entró el mejor de los casos lo que están tratando de hacer mucho de estas certificaciones es decir la gente va a entrar a este espacio y no te voy a joder más ni al planeta de antes que entraras pero muy poca gente se está cuestionando cómo podrías salir mejor de un espacio que como entraste cuando empieces a entender esto pues creo que tendríamos que empezar los responsables y no solo los que diseñamos toda la cadena completa responsables de hacer arquitectura tendríamos que empezar a tener algo parecido al juramento hipocrático o sea ya si de plano no vamos a poder ayudar pues por lo menos a estar seguros y comprometernos a no hacer daño y esto sería ya un gran gran avance si los arquitectos de verdad tuviéramos un juramento hipocrático en el que en el que conscientemente estemos dispuestos a no hacer daño y por qué creo que tendría que ser un juramento porque pues si yo y hablo con mis colegas o con los responsables del diseño de la mayoría de las ciudades no conozco y tal vez habrá uno que otro pero casi no conozco ningún arquitecto malintencionado todos los arquitectos que conozco quieren cambiar el mundo todos quieren hacer cosas padres todos quieren hacer algo increíble para sus colegas muchos están más interesados en el ego que en el usuario pero la mayoría quiere hacer cosas interesantes y sin embargo yo veo la arquitectura que está y más con esta perspectiva con la que está llena el mundo y está llena de porquería el mundo está lleno de porquería entonces como por un lado tengo una profesión que quiere hacer cosas interesantes buenas para los usuarios y por otro lado llenamos de porquerías el mundo hay una hay una desconexión ahí nosotros en el despacho una de las cosas que decidimos en algún punto fue si queremos lograr hacer una arquitectura como decía en un inicio que sane primero tenemos que estar seguros que estamos haciendo una arquitectura que no hace daño y le dimos muchas vueltas a entender que era la arquitectura que hacía daño y de repente dijimos oye pues hay una hay un mecanismo muy sencillo que es el que podríamos empezar a utilizar para cuestionar si lo que estoy haciendo hace daño o no y básicamente es el mecanismo que tenemos todos para saber si algo te conviene o no y para tomar decisiones y para saber si tienes que moverte y salir corriendo de donde estás y un chorro de cosas y ese es el dolor si si algo duele pues evidentemente no está bien para ti y entonces lo que dijimos es bueno en una escala de mi sueño guajiro que en algún momento quiero que puedas ir con un doctor y te recete arquitectura para sanar pues antes asegurémonos que todo lo que estamos haciendo por lo menos no genera dolor que se podría hacer como el primer foco rojo para saber si estás haciéndolo bien o no el dolor es un mecanismo que voy a sobresimplificar es bastante más complejo que eso pero para para este versiones prácticas se 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 ubica en principalmente no es únicamente una zona pero principalmente se ubica en el córtex isular el córtex isular es una parte del cerebro que está ubicada en el cerebro cerebro reptiliano y esto tiene toda la lógica del mundo porque el cerebro reptiliano será el de sobrevivencia es con el que compartimos o el que compartimos con prácticamente todos los animales y lo interesante del cerebro reptiliano lo primero es no hay nada que sea superficial en el cerebro reptiliano no te puedes dar ese lujo en el cerebro reptiliano solo tienes cosas de vida o muerte tan sencillo procrear como huyo como como cualquier cosa que esté relacionada a sobrevivir está en el cerebro reptiliano el lenguaje otras cosas más complicadas son más superficiales vienen más arriba puedes sobrevivir sin ellas muy fácilmente y es interesante y es evidente el dolor es una alarma que tiene que estar en los mecanismos de sobrevivencia pero lo interesante de esto es que recientemente descubrieron que existen otros tres dolores adicionales al dolor físico que utilizan exactamente el mismo mecanismo esto quiere decir que desde el punto de vista neurológico hay otros tres dolores igualitos igual de importantes igual con las mismas consecuencias a largo plazo que el dolor físico el primer dolor neurológico es el aburrimiento cuando tienes hijos les cuesta un trabajo lidiar con el aburrimiento y una de las explicaciones es que les duele y de repente como para mí yo me acuerdo que mi papá cuando yo le decía estoy aburrido se volteaba y me decía solo los burros se aburren o sea mi papá no dimensionaba qué significaba de dolor estar aburrido la siguiente es la falta de socialización y esto hay un chorro de estudios súper interesantes pero la falta de socialización duele o sea el rechazo social duele duele en el mismo mecanismo del dolor no es casualidad que cuando tienes una relación te rompen el corazón este y y lo veas en el idioma que lo veas utilizas los mismos términos de dolorosos ruptura físicos para algo emocional la explicación es que literalmente te duele el que te rechacen o el que cortes ahora este aquí hay parece este broma pero el día que pasen por un proceso así si se toman dos Tainelol se van a sentir mejor y esto hay un estudio este publicado en el New York Times este el día que te corten o cuando yo me divorcié me la pasé dopado con tragando aspirinas y Tainelol este yo creo que un año pero si hace el mismo efecto porque es el mismo mecanismo o sea tu cerebro hay un punto en el que no sabe distinguir si el estímulo viene de que te fracturaste una pierna o el estímulo viene de que te rompieron el corazón y el último se me hace que es de los más interesantes porque vivimos en una sociedad que no le ha dado la importancia en ninguno de los niveles a la estética el último es la falta la falta de estética la falta de estética tiene una explicación muy sencilla cuando estábamos en las cavernas y bueno prácticamente una de las cosas que de las primeras conclusiones a las que llegué es cuando mientras más tecnología hay mientras más herramientas y mientras más sabes del ser humano más claro te queda que somos cavernícolas y la única diferencia es que tenemos herramientas sofisticadas pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro cavernícola de hace 150 mil años no ha variado gran cosa seguimos teniendo ya platicaban sobre los 180 sesgos cognitivos 180 cosas que hace tu cerebro que cuando estabas en las cavernas eran súper importantes y hoy no vas a encontrarte un dientes de sable allá afuera la mitad de esos 180 sesgos cognitivos no te sirve solo te meten el pie pero en esta idea de cavernícolas cuando tú estabas en la caverna tenías muy poca información para tomar decisiones y muy poco tiempo salías y encontrabas un mango podrido pues el mango estaba feo o sea nadie de aquí considera que un mango negro deforme es una cosa estética y entonces la naturaleza nos dio nos dotó con una herramienta para tomar decisiones bien rápido ya fueran para comerte un mango o para buscar pareja pero pasaba lo mismo si tú veías que llegaba una pareja y tenías la cara chueca y caminaba medio estaba cuchita la pensabas dos veces si querías procrear o no y es una herramienta de toma de decisiones la estética cuando veías un mango que estaba color con una y además tienen sección áurea que es una de las de las formas en las que identificamos este tema de estética pues ese te lo comías la falta de estética es posiblemente uno de los grandes males del mundo contemporáneo ¿por qué? porque vivimos en una sociedad en la que hemos llegado a la conclusión de que no es tan importante o sea cuando tú estás haciendo proyectos lo primero que te hacen ingeniería de valor es lo superficial ¿y qué es lo superficial? pues en la mayoría de los casos lo estético ustedes voltean a ver el segundo piso voltean a ver la gran mayoría de la arquitectura que nos rodea ¿teníamos la capacidad de hacerlo estético? claro que sí ¿pero qué fue lo primero que se fue? porque llegamos a esta conclusión de que lo estético es banal la estética aquí hay que ser vale la pena hacer una distinción es distinto hablar de belleza porque aquí es lo primero que te puede pasar por la cabeza es decir ah no pero ahí está en la frase en inglés de beauties en the eye of the beholder que yo tengo un background cultural y para mí lo que es bello puede ser distinto que para ti lo que es bello belleza es un constructo social que se monta arriba de la estética pero sí hay reglas estéticas que aplican en todas las culturas hay un estudio súper interesante de cuáles son las características que hacen una cara bella en prácticamente cualquier sociedad sean los japoneses sean los americanos o los alemanes la simetría por ejemplo en las caras es una de las herramientas con las que la gente decide que una cara es más bella que otra hay una serie de reglas estéticas que sí son universales otra vez la explicación es cuando estábamos por 150 mil años evolucionando en la sabana africana la sabana africana fue la herramienta con la que fuimos evolucionando la naturaleza es una de esas explicaciones mágicas de dónde está lo bello ¿quieres saber qué es bello? vea la naturaleza ahí va a estar un poco lo que hablaban hace rato José en la biofilia o sea ¿por qué nos gusta y nos hace tanto bien la biofilia por 150 mil años de evolucionar en la naturaleza? ahora les voy a dar un pequeño tip que sí pero no resulta que nuestro cerebro no tiene ninguna parte en el cerebro que distingue naturaleza y entonces ahí lo hace más interesante o sea si yo trato de investigar qué parte de tu cerebro es la responsable de identificar y conectar con biofilia o identificar naturaleza no existe es más si yo utilizo tecnología y pongo una pantalla y pongo una sabana africana logro hacer casi los mismos efectos prácticamente igual que si estuvieras viendo la sabana africana de verdad se puede engañar al cerebro relativamente fácil si lo que entiendes es que tu cerebro no identifica la naturaleza tu cerebro identifica los mecanismos que están atrás de la naturaleza diseño fractal caos sección áurea hay un chorro de cosas que la naturaleza utiliza que cuando las juntas tu cerebro son los mecanismos que identifica y dice eso es bueno para mí pero no es la naturaleza al grado en el que te puedo poner hasta un póster de naturaleza y puedo medir los efectos y son muy cercanos entonces la estética es posiblemente una de las grandes herramientas de sobrevivencia y es una herramienta de toma de decisiones ya les expliqué por qué duele pero lo que más me preocupa es que por décadas y hay tipologías que son muy particulares arquitectónicas que son así pero por décadas hemos llenado el mundo de espacios aburridos poco sociales y poco estéticos la gran mayoría de ellos o sea si ustedes analizan dónde pasan cerca del 80% del tiempo la mayoría de las personas o 70% del tiempo en su vida son escuelas primero y en el trabajo después y ven las características de una escuela no ha cambiado en 100 200 años así siguen siendo la mayoría o sea vayan a la UNAM donde yo estudié es idéntico donde estudió mi papá y doy clases de repente y es igualito esté poco estéticos poco sociales y completamente aburridos y después nos sorprende que los niños no se pueden estar quietos y lo interesante del mecanismo del dolor es que lo primero que hace es que activa el dolor pero después le manda un mensaje a la parte motriz y te prepara para moverte o sea el dolor era un foco rojo que te decía muévete esto no es bueno para ti dos ideas la primera te dice esto no es bueno para ti y la segunda te dice muévete la otra tipología que está igual de perdida hasta recientemente ya hemos hecho muchas cosas para mejorarlo pero son son las oficinas las oficinas históricamente vean todas las oficinas de gobierno el gobierno en México es el el ocupante más grande de oficinas de este país cerca de la mitad de los millones de metros cuadrados que hay los ocupa gobierno son peores que esta escuela y ese es posiblemente el poder del espacio el poder de transformar a través de ciertos mecanismos y ayudar a sanar pero la única manera de hacerlo es entendiendo pues parte de lo que decía Winston Churchill pero complementándolo y como les decía Winston Churchill tenía que reconstruir la casa de los comunes después de la segunda guerra mundial no le querían dar dinero porque eran los comunes entonces decían hazles una caja de zapatos así como como muchos clientes cuando buscan hacer edificios en Santa Fe pues hazles una caja de zapatos y ahí los metes y ya y Winston Churchill se acercó con el parlamento y esta frase fue la que les dio convenció al parlamento de construir la casa de los comunes y lo que decía Winston Churchill es si yo quiero construir una cultura parlamentaria como la que teníamos necesito construir una arquitectura que después construye la cultura parlamentaria en este feedback loop pero lo que le faltaba a Winston Churchill saber era por qué y es donde creo que está la gran explicación de la arquitectura no es nada más que nos construya de regreso sino que en realidad todos somos espacio gracias fbs fbs Gracias por ver el video.